¡Aguanile! ¡Aguanile! Raíz aplicada en leyenda cubana Desde el trópico de la rumba, música de majarro, el país amores ¡Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal! ¡Aguanile! 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 Que todo el mundo reza, que reza Para que se acabe la guerra Eso no se va a acabar Eso se llama la reza No se va a acabar Eso 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 no se va a acabar